Hola, soy Julieta, tengo cinco años y vivo en Chile. Me gusta descubrir cosas, aves, cosas, lugares y plantas. Hola, soy Matías y tengo seis años y soy de Argentina y me gusta mucho jugar fútbol. Me llamo Elena, tengo seis años, soy taiwanesa, me encanta vestirme como princesa. Soy Kola y soy Fusten y amo la naturaleza y ser con hermosos. Este núcleo se refiere a la gradual toma de conciencia por parte del niño o niña de sus atributos y características personales. Estas experiencias permiten a los niños identificarse como personas únicas y valiosas con características e intereses propios. La autonomía se refiere a la progresiva capacidad del niño para valerse por sí mismo en los planos de actuar, sentir y pensar. Es una cualidad que le brinda al niño la posibilidad de conocerse a sí mismo, adquirir seguridad y confianza para ir asumiendo gradualmente responsabilidad en sus actos ante sí y ante los demás. La autonomía se logrará a través de diversas estrategias y actividades.